Una niña triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar Hay un usuario en la cocina, que lo rompe todo, que no para de gritar Tengo una mano en el cuello, que con sutileza, me impide respirar Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo, me se acerca Tengo un nudo en las cuerdas, que ensucia mi voz, al cantar Tengo una culpa que me aprieta, se posan en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corré, grité y reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel Las fantasmas hablan en la nuca, cierran de la herida y me sangran Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás Así que dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corré, grité y reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Así que dibujé una puerta violeta